Música Vamos a fusionarnos, Kakaroto ¿Eh? Estoy diciendo que vamos a hacer la fusión, así que prepárate de una buena vez Con que la fusión, ya veo, aún quedaba esa alternativa Más vale que no se confíe en insectos ¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión, sí o no? Elige de una vez ¿De qué te estás riendo? No, no me estoy riendo, al contrario, estoy muy feliz con que quieras hacer la fusión, es la primera vez que me lo dices Ay, te odio FUNCION Yo no soy, ni Goku, ni Vegeta Yo soy el encargado de acabar contigo Vaya, vaya, con justa razón tu nariz salga después de recibir tres golpes míos ¿Que me diste tres golpes? ¿A qué te refieres? Esta vez lo haré más despacio para que puedas verlo con calma Atácame ¡Muere! 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 ¡Eso estuvo bien! ¿Ah? Lo digo en serio, ese porque fue bastante efectivo, nadie me había dado un masaje como el tuyo ¿Que dijiste? Oye, quiero que me des un masaje aquí, supo de muchos dolores de espalda ¡Basta de burlar! ¡Otra vez me llevé una gran decepción! ¡Yo pensé que ibas a pelear en serio! ¡Todos al infierno! ¡Eres un maldito! ¡Vamos a acabar de una vez por todas una estrella! ¡Con esto te mataré a otro mundo! ¡Y banca de Kamehameha! ¡Yo pensé que ibas a pelear en serio! ¡Se han muerto de una vez n мире sobre laきuda! ¡Quehandaré noens supermaterial! ¡Gayarnya! ¡Sé un maldito! Gracias.